Después baby, hay que perdonar para poder seguir Después aquí tenemos un día que te irá Hay que dar la gracia siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sé cuándo te vas Recuerda de dónde vienes y qué vienes sentirás Porque en la vez campas un consejo de mamá Con la bendición te gustó y se escucha Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas queaza Ya le han determinado lugar Ya les permita y se han desactado Comen supported las cosas buenas que tienen aquí Cuandooff the top de mi ander ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!